Y del mundo del deporte nos vamos a la resistencia mal. Sí, son cuatro personas que se han tomado con mucha deportividad este confinamiento. De hecho, han creado un programa a través del Instagram. Y tenemos a una ponferradina que ha contactado con nosotros para contarnos cómo se las apañan para crear un programa a través de las redes sociales y conocerse, porque no se conocían estas cuatro personas. A veces los encuentros son fortuitos y al final tenemos la suerte de tener algo tan divertido como este producto. Cada vez estamos creando más productos telemáticos. Así que vamos a conocer a estos chicos que la resistencia mal hace honor a que realmente están resistiendo con el humor. Hoy vamos a hablar con los chicos de la resistencia mal, que es un programa que han creado a través de Instagram y es el poder de las redes sociales, cómo nos conecta, cómo nos mantiene unidos, porque cada uno de estos chicos se encuentra en diferentes lugares. Tenemos hasta una ponferradina a la izquierda, Laura, ¿qué tal? Sandra, ¿dónde te encuentras, Sandra? Yo soy en Alicante. Muy bien, ahí también, buen tiempo. ¿Paul? Hola, yo soy de Barcelona. Muy bien, ¿y Adri? También de Barcelona, San Cubat. Madre mía, y es que os habéis juntado todos y habéis creado una bomba, ¿no? Porque ahora mismo, en menos de dos semanas, enseguida empezó a subir el número de seguidores y cada vez es un programa que está siendo más seguido a través de mi Instagram. ¿Cómo surgió y por qué lo creasteis? Bueno, realmente fui, empecé yo por aburrimiento y Paul es un colega mío, a él sí que le conozco personalmente, no como a Sandra y a Carapéz, que no he tenido el honor de conocerlas todavía en persona, pero por aburrimiento empezamos a hacer entrevistas y lo que poco a poco fue un chiste, se fue haciendo serio y nada, que cuenten ellas cómo nos conocimos, cómo se unieron. Pues bueno, Carapéz soy yo, que soy Laura, lo que pasa que en Instagram, como soy Carapéz, pues ellos ya me tienen en el chat siempre Carapéz, Carapéz. Y yo me uní porque Adri le hizo una entrevista a una amiga mía, entonces le agregué por Instagram, estuvimos hablando, nos gustó a los dos el rol del entrevistador y yo como, pues ahí animando un poco el chat y dije, oye, pues me gustaría unirme al proyecto y no nos conocemos de nada. O sea, esto, la red social me metí y después vino Sandra a los dos días. Es increíble, ¿no? Como el poder de las redes sociales acaba uniendo a gente y uniendo proyectos, porque quién nos iba a decir a vosotras y a vosotros en general que este proyecto diera la luz con diferentes personas públicas, ¿no? que estéis entrevistando y bueno, de interés general. Sandra, para ti, ¿cómo está resultando esta experiencia? Porque cada uno tenéis un rol, ¿no? dentro del programa. Sí, cada uno se encarga de una parte de lo que es, no solo del programa, sino el a posteriori y el anteriori también. Y la verdad que no me esperaba tanta acogida por parte de tanto de las personas a las que entrevistamos, ni del público, ni de nada realmente, pero esta es una experiencia súper grata y estoy orgullosa a mis compañeros de cómo trabajan y de lo que nos llegamos a superar a nosotros mismos diariamente. O sea, cada día es una aventura nueva, básicamente. Y además, por amor al arte, ¿no? Totalmente. Pol, cuéntanos en qué consiste el programa, cuántos minutos más o menos son y a qué tipo de personas entrevistáis. Pues mira, los directos son cada noche a las 10, vía Instagram, por directo, y mi rol es el de manager y me pongo en contacto pues vía Instagram por los invitados y empezó, como bien ha dicho Adri, pues un poco así a ver quién pesca, ¿no? A ver quién pica. La producción, ¿no? Exacto, y con la promo pues cada vez ya hay más invitados y hallamos pues más de 50 entrevistas y tenemos ya pues dos semanas más cogidas, así que estamos muy a tope, sí, sí. Genial. Adri, tú eres el que entrevistas, ¿no? Normalmente. Sí. ¿Y cómo te está resultando la experiencia? Bien, la verdad que... A ver, tengo necesarios, tenemos a... Hay que decir que de los cuatro solo hay una periodista publicista que es Laura, la conferradina. Es la que, digamos, me va guiando un poquito, la que me va diciendo oye, pues esto va bien, sigo haciendo así o a lo mejor esto, límitate un poco, pero bien, yo cómodo. O sea, al fin y al cabo es pasarlo bien, es más buen rollete con el invitado y entre nosotros sobre todo y eso es el objetivo, pasarlo bien. Claro. Además, en esta época de confinamiento al fin y al cabo también hay que desconectar, ¿no? Y hay una frase que dice así, hay que desconectar para volver a conectar entre nosotros. Yo creo que hemos conectado demasiado. Yo creo que esta también es una forma y una oportunidad para aprender una lección, ¿no? Que al fin y al cabo lo importante, es muy importante que las cosas realmente que se necesitan sacar adelante, como dicen, no son cosas sino personas. Somos personas y no nos tenemos que olvidar de ello. Laura, como experiencia, ¿cómo te está resultando? Pues, increíble, la verdad porque yo vivo sola en Madrid, tengo a mi familia en Ponferrada y fue el primer mes sola y justo al mes conocí a Adri y después a Sandra y a Paul y ahora pienso, digo, si no les conociera que hablamos 24 horas prácticamente al día, no sé qué habría sido de mí en el encierro y creo que es lo que decimos nosotros como donde todo el mundo vio un desastre, nosotros vimos una oportunidad y cada día llegamos a más personas que es lo que nos sorprende. que ya llevamos casi 7.000 seguidores en un mes. Eso es muy fuerte. ¿Y cómo lo conseguís? Porque claro, eso también es una nueva estrategia, ¿no? Es algo que a muchísima gente le ha preocupado durante meses como Instagramers, etcétera, llegar a muchísima gente, vosotros lo habéis hecho de repente como si fuera un boom y de forma progresiva. Dilo tú, Sandra, que es la que más seguidores tiene de nosotros, ¿no? Qué apagada aquí. No, pues la verdad que creo más que nada gracias al trabajo de todos nosotros que hemos ido subiendo cosas diarias que interesaban a la gente que nos empezaba a seguir o nos veía y recomendaban cada día. Había más gente en las entrevistas, cada día en el directo como se conectaba y hay cada vez más gente, gente que recomienda la existencia, gente que nos ve y realmente es eso, es el boca a boca y que ahora, como tú dices, las redes sociales es una manera de conectarnos entre todos y de... también que creo que no hacemos entrevistas convencionales. Eso es lo más divertido. No creo que sea la típica entrevista. A mí me llamaría la atención desde fuera. ¿Qué es lo más divertido que os habéis encontrado en una entrevista? Yo para mí lo más divertido que... Por eso está aquí Carapéz. Fue el día que entrevisté a su amiga que Laura empezó a dar caña por el chat y a mí... Es lo que decía... Como dice Sandra, ¿no? Y como ha dicho Paul y como dice Laura, es un formato un poco distinto en el cual el espectador puede participar directamente solo escribiendo en el chat. Entonces, para mí eso es lo que más juego da. El hecho de que la gente está aburrida en su casa, se cansa de ver Netflix o la tele convencional y es como un modo distinto de distancia en el cual puede ver a gente que siga que sea la famosilla y a la vez preguntarle o reírse siempre desde un punto de vista desde el respeto pero bueno, con un toque de humor. Y para mí eso fue lo fundamental y por eso Laura está aquí con nosotros que fue lo que yo más vi en ella. Claro, que el humor no falte, ¿no? Que yo creo que ahora mismo es la mejor medicina y el mejor bálsamo para llevar cada día. ¿Habéis visto esa evolución? ¿Tenéis pensado seguir con el programa cuando acabe todo esto? Pues la verdad es que empezó siendo una broma que duraría el confinamiento. El confinamiento no sabíamos si duraría 15 días, 20, 30 y con la coña ya llevamos dos meses. la gente nos pide en cada directo nos pregunta si seguiremos o si no así que la intención cuando acabe todo esto es primero conocernos los cuatro que no nos conocemos y por supuesto apostar por este proyecto y ya que nos hemos hecho tan virales por decirlo así pues la intención es seguir en lo más que podamos evidentemente. Desde luego, tenéis que visitar el Bierzo, chicos. Invitados están desde luego. Claro que sí. Bueno, ¿cómo comenzaríais una entrevista? ¿Qué preguntas podríais hacer por ejemplo a la Chuyers de Castilla y León? La primera que la hago todo el mundo es la misma pero es simplemente para que la gente se vaya conectando por el fin y al cabo cuando entramos en directo con el invitado hay como dos, tres minutos donde la gente poco a poco se va conectando y es ¿qué tal estás llevando el coronavirus? ¿Cómo llevas el confinamiento y qué es lo primero que vas a hacer cuando salgas? Y a partir de ahí ya pues lo que surja. Claro que sí. Pues el confinamiento nosotros lo estamos llevando muy bien porque estamos trabajando, entreteniendo que me imagino que es lo que a vosotros os está enganchando de esta aventura y conociendo a mogollón de gente porque al fin y al cabo también nosotros estamos utilizando las tecnologías así que es un feedback y lo primero que nos gustaría hacer es ver a nuestras familias que casi todos estamos más o menos en la misma situación así que yo llevo tres meses sin ver a mi familia o sea que imagínate que yo soy de Salamanca. Jolín. Así que ¿y qué más cosas? ¿Qué más cosas, Adri? A ver, a ver. Es que te podría preguntar por ejemplo lo primero que salís a ver a la calle ¿qué es lo más curioso que os habéis encontrado en estos días? Pues los balcones porque nos encanta parece que van de procesión con disfraces súper divertidos súper graciosos las fiestas que se preparan la gente que no conoce a sus vecinos y de repente pues tienen ese contacto y dices este era mi vecino y es verdad que todos somos un poco la vieja del visillo porque nos fijamos si a las 8 están o no están quién es quién al final parece que tenemos un poco más de interés incluso la decoración de sus casas algunos me cuentan. Has aprobado perfectamente las preguntas pasaríamos a la segunda fase del programa que serían los juegos y ahí es donde es donde sí que daríamos un poquito más de caña que es lo que nos gusta al final que es donde siempre son tres juegos van variando todos hemos hecho desde un quién es quién a un quién sería cuando tuvimos a Grilex el rapero cristiano hicimos como un símil de personajes de la Biblia que cada vez tan creyente pues quiénes serían a día de hoy esos personajes ¿no? Pues quién sería el niño Jesús quién sería la Virgen María quién sería tal hemos hecho siempre un qué prefieres o quién pierde donde ponemos en dos situaciones en las cuales va a salir mal una o la otra pero tiene que elegir depende si viene a lo mejor un rapero rapeamos él y yo en contra ha habido de esto hemos hecho de todo ¡Qué divertido! Bueno, a mí cuando me has dicho lo de quién es quién de la Biblia de la Biblia uy, yo aquí ya tengo dentro de la plantilla de la televisión yo ya les tengo a todos ahí venga quién es quién así que imagínate pero es súper interesante ¿Quién sería para ti el dios del siglo XXI? ¿Quién sería para mí el dios del siglo XXI? Bueno, del siglo XX sin acción al XX no pasa nada Pues ahora mismo lo diría o sea como estoy llena de ahí inmersa con el coronavirus diría que un médico un enfermero o una enfermera una médica Y aquí es donde nosotros en el chat spamearíamos murciélagos seguramente Cualquier idea de mis compañeros explicando a los murciélagos Sí, es que yo creo no quiero que se acabe la entrevista sin que recalquemos que nos llamamos La Resistencia Mal en honor a La Resistencia que al final fue lo que nos unió también como grupo porque amamos el programa de David Broncano y como ellos tienen su sección del hormiguero mal nosotros dijimos pues nosotros vamos a hacer La Resistencia Mal Pero ellos también Vamos, fenomenal ya te digo pero hemos tenido tantos problemas con los invitados con el wifi pues ahora nos has pillado que unos duchándose el otro no sé qué decimos La Resistencia Mal Fatal O sea, es por eso Os veo súper bien organizados y con eso de la ducha también yo ya que se puede ya están abiertas las peluquerías pero a mí ya me da tanta pereza eso de ir a la peluquería que así para estar en casa en vez de ir a los tacones pues las zapatillas también, ¿no? Porque no tenemos ahí las zapatillas para estar en casa pero bueno y ya está y que tienes mal hecha la manicura pues no pasa nada los guantes no hay problema Total Total Lo que sí que hay hay una pregunta hay una pregunta que no me podía ir aquí sin preguntártela es que este programa se divide en dos equipos en equipo Adri y en equipo Paul y la pregunta que hacemos a cada invitado es si te gusta la pizza con piña o no Pues mira la gran mayoría de la gente dice que es una mierda eso de la pizza con piña pero yo digo que a mí me gusta la pizza con piña Equipo Paul y con esto me quedo y ya está Claro que sí hay que ponerle un poquito de tropical Paul Paul está solo en su equipo Paul está solo en su equipo con la pizza sin piña o sea con piña Pues Paul toca Vamos Give me five Vamos Bueno pues ya tenemos el plan perfecto cuando todo esto acabe claro que sí espero que sigáis siendo la resistencia mal pero que ni tan bien aquí en el Bierzo estéis invitados así que os esperamos en el plato en el 8 Bierzo y que tengáis bueno pues el mejor confinamiento posible con el humor que lo estamos recordando y sobre todo con muchas sonrisas que hagáis sonreír a mucha gente chicos os mando un beso Muchas gracias Muchísimas gracias